Playa, montaña, espacios naturales, aire puro, monumentos, cultura, gastronomía, mil cosas que hacer y mil rincones por descubrir. Ahora en Onda Cero, Granada Mil y Una, con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo. Granada Mil y Una, un espacio gentileza del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada. Turismo precisamente de proximidad en nuestra provincia, cargado de secretos que nos pueden sorprender. Un ejemplo está en Nihuelas, a escasos 25 minutos solo de la capital granadina, donde podemos dar un salto a los orígenes de la producción ya milenaria del aceite de oliva, sector además tan importante para Granada. Todo ello con la visita al Museo Almazara de la Herilla que nos ofrece la Fundación Zayas. Presidenta de la Fundación Zayas, Juana María Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, por situar a nuestros oyentes, esta visita merece la pena a muchos niveles, también por el componente paisajístico de Nihuelas. Es un municipio en el camino a la costa, pero bien abrigado por los 3000 de Sierra Nevada. El entorno ya hace especial la experiencia, ¿verdad? Pues sí, estamos hablando de un pueblo bellísimo de nuestra provincia, Nihuela, y además en un entorno de comarca también preciosa. Hablamos del Valle de Lecrín, que se conoce como el Valle de la Alegría. Nihuela tiene un espléndido mirador donde domina eso, prácticamente todo el Valle de Lecrín. Y bueno, pues estamos a los pies, como tú bien has dicho, de Sierra Nevada. Tenemos el caballo, el pico del caballo ahí cerquita. Y equidistante entre la costa y la ciudad. Es decir, que ya la ubicación la hace única. Es decir, que yo creo que estamos hablando de un entorno paisajístico precioso, rodeado en este caso de un mar de olivos y de las típicas casas blancas de nuestros pueblos de Andalucía. Por tanto, un sitio a visitar y además seguro que nos va a gratificar y a sorprender la belleza de aquella zona. Sin duda. Visitar el Museo Almazara de la Erilla es un acercamiento a la historia del aceite de oliva. En la visita podemos conocer los diferentes procesos de molienda que se llevaban a cabo. Pues sí, yo creo que una de las excepcionalidades que tiene esta almazara, que como todo el mundo conoce es el molino restaurado más antiguo del sur de Europa, estamos hablando que tiene una excepcionalidad que es precisamente los dos procesos de molienda. Hablamos del molino de sangre, de tracción animal, de la época ibero-romana y el molino hidráulico de la época medieval, donde la fuerza del agua hace que mueve la muela y el roderno y donde podemos visitar también la cárcava, que también es un lugar importante. Pero luego tiene además otra cosa también impresionante, que es la sala de prensado. En la sala de prensado hablamos que conserva dos maravillosas vigas de cerca de 12 metros y realizadas en pino con un sitio y quintal. Esta sala precisamente muestra el sistema de viga y quintal que data del siglo VII a.C. Estamos hablando de una riqueza especial, del tipo de excepcionalidad que mantiene precisamente esta almazara La Lerilla. La visita además se completa con una cata del magnífico aceite de oliva de la zona. Sí, en este caso hemos iniciado, después del paro que hemos tenido, las visitas guiadas, por una parte, que una vez abierta ya la almazara para tener todas las precauciones y todas las medidas higiénicas de seguridad, por tanto vamos a tener en cuenta el número de personas, que sea reducido al mínimo. Y también las catas, porque este paro nos ha servido para ampliar y mejorar las instalaciones y vamos a ofrecer esas catas profesionales de aceite que ofrecen una experiencia para los sentidos especiales. Y, por tanto, bueno, pues animamos mucho a que las personas puedan visitar, a que se animen precisamente con este turismo de proximidad que tú has comentado y que merece la pena participar en las catas de aceite y en la visita a la almazara. Yo animo a las personas que estén, en este caso, cerquita, que puedan acercarse y los que estén más lejos también, para poder disfrutar de este recurso tan bonito, tan histórico y tan cultural que tiene nuestra provincia, como es la almazara La Lerilla. Un destino con todas las medidas preparadas para garantizar esa experiencia segura del visitante. Juana, por último, ¿cuáles son las vías de contacto para reservar la visita a la almazara? Bueno, pues en este caso pueden hacerlo a través de los teléfonos que voy a decir ahora mismo, el 958-280-928 o a través del teléfono 649-223-415. Y también a través del correo electrónico almazara-laerilla-fundacion-saya.es. Y luego pueden seguirnos también en las redes sociales a través de Facebook, de Instagram, en fin, que todas las redes también pueden participar para poder visitarnos y para poder estar ahí. Pero, en fin, que como las visitas ahora mismo, para todo el tema de hacerlas guiadas, que es el objetivo importante, pues mejor hacer la reserva a través de los teléfonos y del correo que acabo de decir. Claro. Muy bien, Juana María Rodríguez, presidenta de la Fundación Zayas, gracias por aproximarnos esta experiencia tan interesante de visitar el Museo Almazara de La Lerilla, en Niguelas. Un saludo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego.